Es un partido lógicamente importante contra un rival que está metido en la misma pelea que nosotros, que nos lleva un poco de ventaja. Entonces es un partido importante, no cabe ninguna duda, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero no es un sí una final, porque la final acaba el partido y van a quedar otros nueve partidos más, a nosotros en este caso ocho, pero sabemos de la importancia, sabemos del desplazamiento que van a hacer los aficionados, agradecemos el desplazamiento y daremos todo para que vengan los puntos para casa, para que vengan contentos como yo creo que el equipo trabaja habitualmente y a partir de ahí saber que va a ser un partido igualado, un partido muy disputado, con dos equipos muy similares, por lo tanto va a ser un partido muy bueno de la categoría en el que los dos equipos nos jugamos tres puntos muy importantes. Ganar siempre es importante, si ganas ante un rival directo mucho más importante, si ganas en su casa mucho más importante y sobre todo que te abre una vía de acumular victorias en las que sabemos que en este tramo final el equipo que coja una buena racha de victorias se ha puesto en la parte alta y consigue el objetivo. Llegamos al momento en el que estamos colocados y estamos peleando por el objetivo que habíamos preparado al principio de temporada, por lo tanto ahora hay que jugarlo con esa motivación y con esa tranquilidad y sobre todo con esa cabeza, al final hay que unir ganas y cabeza, hay que unir las dos cosas para superar partidos. Yo veo al equipo muy mentalizado, con mucha personalidad, sabiendo lo que tiene por delante y sabiendo que lo más importante que tenemos ahora es el partido Granada, lo único que tenemos ahí es el partido Granada, no hay que pensar en qué va a pasar el mes siguiente o dentro de dos meses, sabemos que hay un partido importante, tres puntos en juego y que lo tenemos que hacer muy bien para conseguir los tres puntos, igual que lo tiene que hacer el equipo rival. Se va a ver un buen partido, se va a ver un buen espectáculo, lo que esperamos es que nuestros afinados se vengan muy satisfechos, sabemos que hacen un esfuerzo por ir, agradecemos mucho ese esfuerzo, agradecemos mucho ese apoyo y volver a pedir, o si se puede pedir algo más a la afición, yo creo que nosotros tenemos que exigirnos para devolvernos el esfuerzo que hacen ellos en el viaje y en todo el apoyo y en todo el seguimiento que nos están haciendo durante el año, en que todos juntos somos mucho más fuertes.